bienvenidos a tu canal so sobrita music real la mazdol envía mensajes a rochie rd y aclara el comentario que ella hizo recientemente la mazdol estuvo en una reciente entrevista junto al maestro anthony queen en la entrevista pues ella estuvo diciendo de que rochie le causaba morbo de que siempre rochie tendrá un lugar especial en su corazón pues vemos que ha recibido muchas críticas porque todo el mundo sabe que ya tiene su pareja que es el artista de flow y mucho pues encontraron ese manejo mal de ella lo que vemos de que ha sido tanta la presión que ella pues ha decidido públicamente aclarar el comentario que hizo la mazdol dijo lo siguiente solo para aclarar a quien le interese que siempre malinterpretan las cosas yo dije eso fue sarcásticamente y aclaré que rochie es mi amigo y tiene un lugar aparte en mi corazón yo tengo mi pareja y lo saben por favor digan las cosas como son gracias fue el mensaje que estuvo emitiendo la mazdol donde deja claro de que no esté enamorada de rochie como estaban argumentando sino que ella el amor que siente por él es como un amigo y que siempre lo tendrá en su corazón así que tú que está viendo este vídeo déjame saber tu opinión sobre este mensaje de la mazdol aquí debajo en la caja de los comentarios recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá dios te bendiga en gran